Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Amor Habrá quien te quiera Amor De tu amor y el mío Porque El dolor que ansío Es que el amor mío Llora por tu amor Si sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo Tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mi sufrir Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Que es todo lo que ansía Con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú sin mí? Tal vez puedas vivir una vida dichosa, con mil aventuras. Tú te vas y te olvidas de mí. ¿Qué será de tu amor cuando sola en la vida recuerdes mi nombre? Y sientas tristeza, llorando amargura, comprendas lo tonto, lo necio que ha sido vivir separado. Y al volver nuevamente a mi lado, maldiciendo la hora fatal que te fuiste, te volveré a querer. Y sientas tristeza, llorando amargura, comprendas lo tonto, lo necio que ha sido vivir separado. Y al volver nuevamente a mi lado, maldiciendo la hora fatal que te fuiste, te volveré a querer. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre. Yo la amaba yo. Y su cariño era mi dicha. Mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos al ser de murión. Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor. Donde estás corazón, no oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Que mágica verdad hay en los ojos. De los seres que se hablan sin palabras. De los seres que se dicen con miradas. Tuyo es mi corazón y tuya mi alma. En el instante aquel que nos miramos, no hubo necesidad de una palabra. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. Y en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos, en secreto con los ojos nos amamos. Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Despierto sueño Con un ritmo arrollado Ritmo de canción Que habla de amor De ese inmenso amor Que un día me diste y te vi De la inspiración Que en mi alma tú encendiste Parece que fue ayer Ya el tiempo pasó Me olvidé Y todo terminó Mirando Los luceros Parpadear En el cielo azul Junto de mí Te he vuelto a soñar Y esas estrellas al brillar Porque son así Al compás de una canción Hablándome de ti Se hacen polvo en mi corazón Junto de mí Te he vuelto a soñar Y esas estrellas al brillar Porque son así Al compás de una canción Hablándome de ti Se hacen polvo en mi corazón Se hacen polvo en mi corazón Una mirada Una sonrisa Un palpitar de corazones Un mundo nuevo de ilusiones Eso es amor Abrir los ojos a la vida Mirar las cosas de otra forma Tocar la luna Tocar la luna Con la mano Eso Es amor Enamorada 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 Estoy La vida La vida canta Cuando a tu lado La luna La luna La luna El sol Las estrellas Brillan más Cuando estoy a tu lado Las mayores riquezas Las mayores riquezas Del mundo Nada son Para mí Lejos de ti Enamorada 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 Feliz locura La que me da tu amor Quisiera Para darte El universo entero Enpago del milagro De estar Enamorada De ti De ti Que si te quiero Seguro que te quiero No sé por qué lo dudas Mi amor Si loco estoy Por ti Que si me muero Bien sabes Que me muero Por ser el dueño De tu querer Y vivir Para ti Cuando estás Cerca de mí Esa es la gloria Pero mis noches Son un infierno Porque tú no estás Junto a mí Que si te quiero Por Dios Como te quiero Te juro Te juro Que jamás Yo soñé Lo que es Querer así Te juro Te juro Te juro Que si te quiero Cuando estás cerca de mí Esa es la gloria Pero mis noches son un infierno Porque tú no estás junto a mí Que si te quiero Por Dios, como te quiero Te juro que jamás yo soñé Lo que es querer así Lo que es querer así Vas muriendo en mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento Al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Falta el trato continuado El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Se conserven encendidas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiero olvidarte Poco a poco Él me olvida Tan ausente de mi vida Tan ausente de mi vida Yo nunca había querido Ni sentido La ternura del amor Yo siempre había vivido En pecado de pasiones Y traición Al fin llegaste tú Y te quise con ternura Comprendiendo la locura De mis culpas De mi error Y como pecador Ante Dios arrepentido Con dolor perdón le pido Por ser digno de tu amor Me confieso con fervor Yo pecador Yo pecador Yo pecador Al fin llegaste tú Y te quise con ternura Y te quise con ternura Comprendiendo la locura Comprendiendo la locura De mis culpas de mi error Y como pecador Y como pecador Ante Dios arrepentido Con dolor perdón le pido Por ser digno de tu amor Me confieso con fervor Yo pecador Yo pecador Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi vida Por piedad, por compasión No me desprecies Me moriría sin tu amor No me abandones No por Dios No te me vayas Te lo ruego Que la vida como un perro pasa Sin hablar, sin llorar, sin un reproche Siempre tirada a tus pies De día y de noche No por Dios No te me vayas De día y de noche Mi vida Triste jardín Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín Brotaste De la ilusión Y perfumaste con tus recuerdos Mi corazón Rosa Rosa Deslumbrante Divina rosa que incendió mi amor Eres en mi vida Eres en mi vida Distante Mi alma cautivó Rosa La más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó En un instante En un instante Mi alma cautivó En un instante La más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó Hoy tienes alma de quimera Lo que más me desespera Es saber que no me quieres Y dejar que yo te quiera Hoy eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras y tu mirada Se mete dentro Dentro de mi alma Te miro allí en mi mirada Te está implorando Te está implorando Mi corazón Eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras y tu mirada Se mete dentro Se mete dentro Dentro de mi alma Te miro Y en mi mirada Te está implorando Mi corazón Eres mala y traicionera Tienes corazón Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera La, 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 la... La, 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 la Voy por la vereda tropical La noche plena de quieto Con su perfume de humedad Es, es la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con él yo fui noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar Hoy, hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar La rara rara La rara rara La rara rara La rara rara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se fue Tú lo dejaste ir Vereda tropical Va, la rara rara La rara rara La rara rara La rara rara Vereda tropical ¡Gracias! Me haces daño, fingiendo un cariño que nunca sentiste. Me haces daño, negando a mi vida tu sinceridad. Tus caricias me ofenden, pues siempre te fui. Indiferente, tus halagos me insultan, pues nunca dijiste verdad. Tanto daño me causa pensar que no puedes quererme. Y qué inútil ha sido el afán de mi eterna ansiedad. Que me odio yo mismo por haber fracasado. Y por ser tan pequeño, mi amor, para darte la felicidad. Tanto daño me causa pensar. Y por ser tan pequeño, mi amor. Y por ser tan pequeño, mi amor, para darte la felicidad.